Siguen las detenciones en Ciguatepeque por tráfico de drogas. La comisaria Nazaret Posada de la Policía Nacional ha informado que se ha detenido en las últimas horas a varias personas. Uno de ellos, Gasper, alias Gasper el Diablito, en el barrio Suyapita, fue detenido con cierta cantidad de marihuana, un molino eléctrico para procesar la droga, munición de varios calibres y una libreta de contabilidad, entre otros detenidos. Dice Nazaret Posada. Entre ellos tenemos un detenido en el barrio Suyapita. El día de ayer, mediante seguimiento de vigilancia, luego de un allanamiento de morada, se le dio detención a alias Gasper el Diablito. A él se le presume responsable por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso permitido y no permitido. Asimismo, también por el delito de tráfico de droga en su modalidad de posesión, entre otros. A esta persona se le decomisaron 45 libras de hierba seca, supuesta marihuana. Asimismo, un molino eléctrico en el cual se procesaba esta supuesta droga, munición de diferentes calibres. Asimismo, una libreta de contabilidad, donde ahí estaban diferentes datos, los cuales se presume que eran las cuentas que ellos hacen por la venta de la droga. Asimismo, una báscula y alguna indumentaria militar. La comisaria Nazaret Posadas contándonos detalles de las últimas detenciones que se han dado en Siguatepeque. Una de ellas, Gasper el Diablito, es el apodo con que se conoce esta persona que fue detenida en las últimas horas con gran cantidad de marihuana en el barrio Suyapita de Siguatepeque. ¡Gracias!